Estamos en una época en la que el rollo político parece que está sobre todas, absolutamente todas las cosas. Y la gente, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya no ve las cosas en lo que son, sino en sus filas y sus fobias políticas. ¿En qué momento no estamos en el rollo político? Te voy a dar algunos datos. Punto número uno. Hay quienes dicen que la economía está requete bien. Y hay quienes dicen que está requete mal. Ahí te van dos datos. Hoy las ventas de Artad, que es el comercio minorista en todo el país, tuvieron el peor arranque desde 2021. El peor enero desde el 2021. Tres años. Por eso. Ese es lo que comentar. Las ventas de automóviles pesados. Las mayores ventas desde 2007. Muy bien. Entonces, vas comparando. Luego, hay quienes políticamente dicen que Carlos Slim, este sexenio, se hizo millonario por estar pegado al gobierno. Y hoy dice Carlos Slim, pues la única obra que ha hecho son 5 mil millones de dólares, que es nada. Para el tamaño de este grupo, es muy pequeño, es un negocito. O sea, el punto al que voy es que hay que concentrarlos mucho en cuáles son los datos concretos. Porque estamos en el tiempo de las mentiras y estamos en el tiempo del escándalo. Y los que aman al presidente van a decir que es una maravilla todo. Y los que odian al presidente van a decir que está mal todo. Y la realidad está en medio de los dos puntos. En algún lugar en esta gama de grises y no está la realidad. Mira, el viernes te decía, ahí va otro dato. El viernes te decía, Pemex está muy mal porque Moody's dice que está muy mal. Y tú me decías, los de Pemex fueron a la mañanera y dijeron que todo era una maravilla. Oye, hay otro incendio en otra planta, en la de Tula. O sea, les está incendiando una planta y una refinería por semana. O sea, la realidad es esa. Hay que concentrarnos mucho en los datos. Y no es para ti, pero es para los que de repente se ponen histéricos y creen que la política lo es todo. Ya me estaba poniendo el saco. No, ese saco no es tuyo. Así que mejor remátala, David. Sin proponérselo, Carlos Slim hizo la mejor defensa que se puede hacer al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dijo que Telmex ya no es rentable. ¿Y por qué no es rentable? Porque hay más competencia en este país. Tengo que hacer más competencia en este país. Tengo que hacer más competencia en este país. Gracias.